Remix 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 Corazón de papel, corazón de papel, corazón de papel, corazón de papel. Yo tengo para ti, yo, 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 yo tengo para ti Un cariño fuerte, él solamente tiene un corazón de papel Tus cosas para mí son dulces como miel Él solamente quiere que caigas en su red Tendrás que escoger, yo, él Entre un cariño tiene un corazón de papel Tendrás que escoger, yo, él Entre un cariño tiene un corazón de papel 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 Yo tengo para ti un cariño fiel, él solamente tiene un corazón de papel Tus cosas para mí son dulces como miel, él solamente quiere que caigas en su red Tendrás que escoger, yo he visto, entre un cariño tiene un corazón de papel Tendrás que escoger, yo he visto, entre un cariño tiene un corazón de papel Corazón de papel Corazón de papel Corazón de papel Corazón de papel